Titulares. Eso es, vamos a ver. Vale, sí, ya está. Todo perfecto ya. Voy a dejar esto bien colgadito. Vamos allá. Están spameando en el grupo. Ahí está Gakko. Un jugadorazo, eh. Contra Ludinese. No sé qué tal será Ludinese, la verdad. Ya jugamos contra él, pero yo no me acuerdo, la verdad. Un equipo fuerte o no. Yo de Ludinese lo que más me acuerdo es de un jugador que se llamaba Di Natale. Que era muy bueno el FIFA, curiosamente. Era un jugador bajito, rápido. Un poco diferente a lo que viene siendo la idea del delantero italiano. Porque suelen ser jugadores altos. Muy buenos en el juego de espalda y se dedican básicamente a pillar balón y continuar el juego. Básicamente se saque de portero al delantero y dale. Y gol de Artegi. Y bueno, este sábado es la final de la Copa del Rey. Va a estar jugando el Athletic de Bilbao contra el Mallorca. Yo, la verdad, tengo ganas de que... Bueno, cualquiera de los dos que gana estaría bien. Creo que voy un poquito más del Athletic de Bilbao. Porque la verdad es un equipo que me gusta más. Pero... Si la ganara el Mallorca tampoco es que me vaya a enfadar. Y además está jugando Nico Williams, que es un jugador que a mí me flipa mucho del Athletic de Bilbao. Hostia, todo esto se me olvidó hacer una llamada. Así que... A ver qué hora es. Vale. En el descanso tengo que hacer una llamada, tengo que hacer una pequeña pausa. Se me había olvidado por completo. Uh, pues aquí metíamos el gole. Y bueno, ¿quién va a ganar el partido? El Athletic de Bilbao contra el Mallorca. A ver, por experiencia, lo debería ganar el Athletic de Bilbao. Porque ya están más acostumbrados a jugar ese tipo de partidos, ¿no? Pero bueno, una final es 50-50. De igual como vayan los dos. Siempre puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, yo confío en el Athletic de Bilbao, la verdad. Un equipo que debería de funcionar bien contra el Mallorca. Tienen dos jugadores muy rápidos. Pero bueno, Mallorca supongo que jugará una final más a... a ir a la prórroga. Incluso penaltis, tal vez. Lo que me imagino yo un poco. Pero bueno, Ernesto Valverde es un entrenador que siempre se le infravaloró mucho en el Barça. Esto no lo puede fallar. Y ahora llevando al Athletic de Bilbao otra vez a una final de Copa. Tiene mérito. Que no se olviden de que el Athletic de Bilbao lograron una Supercopa de España al Barça con Ernesto Valverde. No entronado de la persona, si no me equivoco. No entronado de la persona, si no me equivoco. Alguien ha marcado en San Siro. Y ha sido el primer gol del Inter de Milano. ¡Buma! Que gustazo dar metrogoles. Así, de simple. Tiras y gol. que quieres que haga Pereira y le dieron el enfado del año a lesocas por eso me pareció bastante random porque hay que ser sincero si y Mario en la de la Kings League fue un enfado 10 de 10 la verdad que lo tiene todo lo tiene todo porque ese enfado tiene algo muy épico que es algo que pasa cuando te enfadas demasiado que es que dejas de pronunciar por lo cual no se entiende nada ya también de hecho que sí es buen enfado pero yo creo que si no estuviera el de Mario sí que eso lo merece bastante fácil pero bueno es que el de Mario fue clip viral viralísimo yo creo que ya es meme que no lo gane Uff bueno bien defendido por lo menos es cuestión de centímetros será saque de portería quieren llegar al área nadie impide que siga avanzando nada que me toca morderme la lengua recuperan el balón y el balón salió muy desviado y el balón salió muy desviado y bueno después viene la semana de la Champions que básicamente tenemos el Madrid Manchester City creo que es el partido de esta jornada bueno el mejor partido que va a haber excepto que hay una goleada rara que no creo que pase pues si no significa que va a ser el ganador de la Champions de ese año o que lo haga vale vamos a hacer aquí una pausa no tarda en volver a hervar gente perdonad ya no interrumpo más el stream hasta acabar por eso se le debería torcer el partido al Milan en la segunda parte para no llevarse el partido mmmm la roba y evita que la jugada vaya más y parece fácil eh balón para Gakpo bueno pues es el que estábamos hablando un poquito de la de los cuartos de la Champions bueno pues al final el West Ham ha hecho oficial el traspaso básicamente mi predicción un poco es Manchester City Real Madrid pasa el Madrid la verdad creo que van a saber enfrentarse al City porque aprendieron del año pasado porque el año pasado pillamos bueno pillaron por sorpresa todo el mundo la verdad el City siendo sinceros en la realidad es lo que hubo después en el bueno creo que va a ganar obviamente el Real Madrid pero no creo que vaya a ser sobrado eh creo que va a ser demasiado clave Bellingham y seguramente Camavinga porque Camavinga tiene esa mística de aparecer en los momentos importantes sobre Madrid también Rodrigo también es otro de esos y hay que ver también Brian Díaz porque es un jugador nuevo que puede provocar muchas cosas así que a ver así que a ver es complicado es complicado lo que queda de Champions para para cualquiera vamos después en el Bayern Arsenal confío en el Bayern la verdad creo que va a ganar al Arsenal a pesar de que en la liga no están yendo tan bien tenemos a Harry Kane que es un delantero que es muy bueno Muziala Goresca la verdad me cuesta imaginarme al Bayern fuera eh de esta para semis no lo veo en la final porque le tocaría contra el Madrid si no me equivoco o si no pues depende de los enfrentamientos pero bueno si se enfrenta al Madrid sé que va a ganar Madrid al al Bayern el marcador refleja un resultado de dos goles a uno estamos a que esperas boh boh que gol del Sarau y bueno después nos quedaría también el 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 que estaba pensando yo eh ah el Atlético Borussia Dortmund que el Atlético Borussia Dortmund es un partidazo porque creo que el Dortmund es un equipo que ha sorprendido bastante salió del equipo bueno de la fase de grupos este de la muerte no con el Milan el Newcastle y además si no me equivoco como primero de grupo porque después pasó el PSG como segundo así que no se lo puedo tomar como un equipo regular yo confío en que van a dar bastante guerra a los del Dortmund aún así el Cholo Simeone es un experto en eliminatorios de Champions tiene pasado contra equipos alemanes sobre todo contra el Bayern ya hizo un eliminatorio increíble golazo de Saúl para que se acuerde de eso y después también tenemos lo que viene siendo el Atlético de Madrid en liga no se jugaba ya nada y puede asegurar todo a Champions supongo que el Dortmund tampoco se jugará mucho en liga porque Bayern Leverkusen está sin perder un partido desde hace muchísimo tiempo si no me equivoco no sé si incluso si perdió no la verdad no tuvo unidad pero vamos que difícil ahora mismo el Dortmund que pueda ganar la liga alemana por lo cual mismas condiciones confío ante el equipo de Madrid y después en el PSG Barça quiero que gane el Barça porque obviamente aparte de ser del Barça estoy en contra del PSG como equipo no me gusta nada siempre lo dije y solamente por eso ya tengo ganas de ganar el Barça después el equipo que obviamente va a ganar el PSG porque es un equipo que ha mejorado bastante desde el año pasado sobre todo trato de balón ahora defiende más en grupo es lo que tiene que quitarse a Messi y a Neymar pero también hay que decir que veía más favoritos el PSG del año pasado que este y eso que para mí mejoraron porque ahora es más equipo que antes antes era más individualidades y Neymar salía a cabo un buen partido era fácil que ganaran si Mbappé sacaba un buen partido también igual y además hay que decir que Mbappé en Champions suele meter bastantes goles lo que pasa es que no termina pasando porque no nos olvidemos que cuando le tocó a Madrid los echaron y eso influye a la larga si nos tocara a Madrid y llegaran a semis con más goles de Mbappé todo el mundo hablaría más de que Mbappé no es malo en Champions a pesar de que se le resiste pero bueno tarde o temprano ese jugador va a ganar una Champions segurísimo porque en el Mundial ya demostró que es un jugador bastante bestia porque se mandó tres goles en una final de un Mundial pocos jugadores lo hacen pero bueno yo veo claro favorito al PSG y que me sorprendería que pasara Arsenal y Barça sin las grandes sorpresas la verdad y con esto pues yo creo que hablamos un poquito del Cuartos y Champions